Querido Padre Celestial, te doy las gracias porque me has dado la oportunidad de despertar a un nuevo día. Ayúdame a pasar este día con salud, con buen ánimo y líbrame de todo peligro, y concédenos esto también a mi familia y amigos. Buenos días, hoy pido a Dios en mis oraciones, que donde estés Él sea tu guía, a donde vayas Él te acompañe, en lo que hagas Él te ilumine, y que en todo momento Él te bendiga. Y siempre recuerda, ayudar a quien lo necesite, nunca sabrás quién te puede ayudar en un momento de necesidad. ¡Gracias!